Sí, me sorprendió un poco, además de halagarme, me sentí muy reconfortado por los conceptos, por las generosas palabras de Fernando Espinoza y por la recepción del bloque. En realidad no pensaba que podía ser de tanta trascendencia, pero bueno, bienvenido sea, si es para beneficio de la gente. ¿Y tiene en mente algún proyecto desde su punto de vista, desde las inmobiliarias, que es algo que usted crea que puede ser para el buen uso de todos nosotros, de los vecinos, o es cuestión de sentarse y dialogar con sus pares para ver cuáles son las iniciativas más importantes para presentar? Yo creo en las organizaciones, yo creo que no un hombre solo es imposible que cumpla objetivos grandes o los sueños que todos pretenden que se muestren. Creo muchísimo en la planificación, soy un hombre de empresa y no solamente de empresa inmobiliaria. Yo participo en distintas empresas, en distintos sectores y eso me permite nutrirme de conocimientos que seguramente van a poder darle a Fernando en su proyecto general una tónica, una mirada distinta y un aporte distinto para conseguir los objetivos de ese distrito que él sueña y que he visto que coincidimos bastante.